Comenzamos el domingo, el próximo domingo 30 de noviembre. Bueno, vamos a ver un poco qué servicios está brindando lo que es el club, en lo que es la pileta para esta temporada de verano. Bueno, en un principio los domingos vamos a tener abierta la pileta a partir de las 10 de la mañana, así que el que quiera venir a disfrutar del camping al mediodía, comer un asadito o lo que quiera, lo puede hacer. Y después de lunes a sábados a partir de la 1 hasta las 21 horas. ¿Y después durante la semana de lunes a viernes? También, desde las 13, de 13 a 21, de lunes a sábados ese horario. Bueno, hablando un poco de esto, de los servicios, sabemos que el club cuenta en este predio con comodidades para el socio y el no socio también. Sí, 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 hay...